Hola, mi nombre es Alfredo Santos, mi hijo Diego Santos, nosotros somos de México y estamos muy agradecidos con la asociación por haber hecho este sueño hecho realidad con mi hijo. La verdad nos estamos muy contentos por los resultados y pues los invito a que contacten a la compañera Gemma y a la compañera Jackie para que los pueda ayudar en esta situación. También estamos muy agradecidos con el doctor Ramón Medel y pues, ¿qué más puedo decir? Estamos muy contentos. Muchas gracias.